qué onda yo soy charlie bienvenidos de regreso al canal mi canal su canal nuestro canal el día de hoy les tengo el primer what's in the box de un instrumento es de esta paragram standard 2020 les voy a tener unos demos de las pastillas los controles la guitarra a través de unos efectos y al final mi opinión personal también les voy a contar un poquito de quién es paragram y sus instrumentos vamos a empezar pues bien quién es paragram les quiero leer un poco del mensaje de paragram antes de platicarles de ellos tal cual y dice así todo nace en el espacio entre creer y crear paragram es el juego de palabras en el cual das nuevo significado a una palabra al cambiar una letra asimismo nosotros queremos dar nuevo significado a nuestros productos mediante el diseño este instrumento fue elaborado con los mejores materiales con la mayor atención a los detalles y dedicación posibles esperamos que tus manos disfruten tocarlo tanto como nuestras manos disfrutaron construirlo al comprar este instrumento estás apoyando el diseño mexicano hecho en jalisco ahí vamos a ese punto importante están hechas en jalisco es marca mexicana diseño mexicano tapatío como pueden ver muy chulo tienen guitarras tienen creo que al momento de este vídeo tienen tres diseños de guitarras bajos y ukuleles pero si ustedes quieren crear algo diferente vamos a hablar un poquito más de eso pueden contactarlos yo los conocí conocí una guitarra la guitarra prototipo hace unos años en un bazar en en la mirilla y no fue hasta 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 que inicié mi canal que dije quiero colaborar con marcas con creadores mexicanos paragram me acuerdo de ellos los contacte y tenemos el primer producto paragram en el canal segway a la guitarra la guitarra es una paragram estándar 2020 con un set de magnelis autumn el autumn set de magneli y tiene volumen tono un switch para las dos pastillas o el de en medio la combinación de las dos el puente y los locking tuners que están bien chidos son de hip shot y tiene un not graph tech les voy a ir poniendo imágenes más close ups bonitos tiene un binding alrededor de todo el cuerpo nada más en el frente atrás no pero con un neck binding súper súper bonito es el acabado natural como pueden ver y les voy a dejar un demo de los controles para que luego platiquemos un poco de cómo pueden ustedes ordenar sus guitarras paragram vamos a ver un poco de cómo pueden ver Gracias por ver el video. 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 Pueden ustedes... ... 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 H ... ... ... ... ... marcas locales mexicanas apoyarnos entre nosotros y bueno aprovechando eso no olviden suscribirse dejar sus likes y comentarios pero la verdad es que de entrada el acabado a mí me encanta el binding es súper bonito sencillo las pastillas no fueron mi hit soy muy fan de las p noventas mi les Paul tiene uno en el brazo los locking tuners y el puente de súper calidad el wiring en este caso es muy sencillo pero he visto lo que pueden hacer en Paragram y vale la pena experimentar si tenemos y tienen ese deseo de probar algo nuevo tener instrumentos diferentes tener mismos instrumentos que son capaces de lograr cosas muy diferentes tener pedales tener diferente equipo de grabación siempre puede desatar ideas nuevas inspirarnos ayudarnos a crear algo que tal vez no crearíamos de otra forma si están dispuestos a comprar una hablemos de una fender mexicana de 17 mil pesos por qué no mejor hacerse una guitarra a sus gustos por qué no mejor hacerse un instrumento que les vaya a ustedes hay tres modelos pueden revisar el que más les guste pueden encargar los colores que más les gusten eso se me hace bien chido el brazo súper 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 bien muy cómodo todas las cuestiones técnicas el Fred Sprout golpes en la guitarra algo absolutamente nada personalmente a mí el diseño me gusta bastante tal vez no soy tan fan del headstock pero soy muy fan de que no están imitando otros headstocks y poco a poco gusta y gusta más que venga con locking tuners ya es súper gane si no lo quieren pueden ustedes pedir aparte esa personalización ustedes que no quieren locking tuners de ahí en más creo que es una guitarra que vale la pena considerar para hacerse su propio instrumento personalizárselo el brazo como les decía está bien es muy cómodo pero no es un brazo usual bueno para mí sí es es bastante choncho pero yo estoy acostumbrado a tocar mi lespol que es pues algo similar a esto y aún así si tocan ustedes brazos más delgados más pequeños no está tan difícil acomodarse y acoplarse a esto vayan a Paragram, síganlos, síganme en mis redes, chequen la banda, les voy a poner un link al sencillo más nuevo de mi banda es un cover de No Diggity y pronto van a estar viendo más videos con esta misma guitarra ojalá en Paragram tengan chance de prestarnos más instrumentos pronto para poder traerles más demos y what's in the box de sus instrumentos tal vez de otras marcas mexicanas si ustedes saben de alguna pedales, instrumentos, lo que sea déjenlo en la descripción y vamos viendo qué se puede hacer para tener demos, reviews y todo eso nos vemos a la próxima y sigan sonando gracias por checar el video